Para mí ha sido algo muy excepcional que me está ayudando en mi carrera como vidriero porque esta es una de las técnicas que no conocíamos en Honduras, que nunca habíamos tocado y ahora con el maestro Luis Boda la hemos empezado a experimentar y nos estamos dando cuenta de todas las posibilidades que tenemos con esta técnica. Con esta técnica nos podemos, nos abrimos más puertas a lo que es un mercado, buscando las posibilidades de implantarla en nuestro país y así poder ir pagando los conocimientos a los alumnos que tenemos ya que nosotros además de ser vidriero también somos los maestros en la escuela de vidrio en Honduras.